Buen día, buenas noches, buenas tardes. Miren, yo no sé a qué hora ustedes van a ver esto, pero lo importante es que estamos aquí, miren, nada más y nada menos que con Pedro Arroyo, quien se le está dedicando el sexto festival Frankie Ruiz, y no solo eso, en su pueblo, en Mayagüez. Me imagino que está en Culeco, pero que lo diga él. ¿Cómo está Pedro? Saludos, mi gente, Pedro Arroyo por aquí, desde mi ciudadana, tal Mayagüez, aceptando un reconocimiento que considero inmerecido, de todas maneras, pero definitivamente no saben cómo me siento hace 33 años que no me subo a una tarima en mi país. He estado trabajando fuera todos los fines de semana por 45 años. Y hace 33 que no estoy aquí. Ahora vamos a la tarima, por el favor de Dios, a echar el resto y a darle a la gente lo que están esperando. Hoy obviamente con mucho cariño y con mucho respeto. Me digo un pajarito que el repertorio que viene para hoy viene en nombre como Rubi, ajado, viene algo de todo me huele a ti. Ahora no, al guito, al guito, un adelanto. Los temas que vamos a hacer a continuación pues han sido temas que fueron éxitos en su época aquí en Puerto Rico a través de las emisoras nacionales de la salsa y definitivamente, cómo te puedo decir, wow, no sé, no encuentro palabras para describir la emoción. Porque como te digo, hace 33 años que no piso tarima en mi país y de verdad para mí es muy emotivo el poder subirme y compartir con el público puertorriqueño todos los éxitos que hemos podido lograr fuera del país. Oye Pedro, las canciones, esos éxitos, ¿dónde podemos conseguir? ¿Cuáles son tus plataformas? Mi plataforma, todo mi música está en las plataformas, lo que es Spotify, Amazon, todo lo que tiene que ver con música, pero sobre todo, oye, compartan con nosotros Pedro Arroyo PR, Pedro Arroyo PR, Instagram, Facebook y TikTok y nuestro canal Pedro Arroyo 9666. Ahí estamos a la orden para que se enteren de todo lo que estamos haciendo y todos los proyectos que están por venir. Oye, y te faltaba solamente, José Ortiz, el chef de YouTube que vas a estar hoy. Eso es así, papá, todos aquí con el tipo que más cocina, el chef de YouTube, José Ortiz. Apellido muy importante porque yo le debo a una persona que se llama Johnny Ortiz, compositor de más de mil temas, que fue quien me puso a mí en la película como compositor y me enseñó cómo desarrollarme para poder vivir de lo que amo. Así que gracias muchas a Johnny Ortiz, gracias a usted, el chef de la salsa, que también lleva la playa Ortiz y sobre todo gracias a todo el público que nos escucha. Pues mira, te están haciendo la ceña y en la tarima, así que te vamos a dejar para que vaya preparándote y vamos para el mambo, vamos para allá. ¿Seguro? Sí, para, 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 para. Ese es seguro. Tú tienes que decir la historia del búho y el seguro ese. A mí se me pegó el seguro. Bueno, yo leí para, ¿verdad? Para Colombia, para Parabá, para Venezuela, para Perú, para Ecuador. Se pegó. Entonces ahora todo el mundo piensa que Pedro Arroyo fue el que hizo el seguro. No, señor. El seguro lo hizo, lo inventó Néstor Galán, el jugólogo, papá, la voz nacional de la salsa de este país. Pero Pedro Arroyo lo patentizó. Pues vamos para la tarima, vamos para la tarima. ¡Vamos, vayas! Que participaron en esa grabación, sí o no. Bártame pa' que todo uno, pues viene la vida. ¡Uy! ¡Vamos! La dice así. ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguro que sí! ¡Muchas gracias! Bueno, ya hablá. ¡Un saludo a mí, que bien! ¡Un saludo a mí, que bien! ¡Muchas bendiciones para todos ustedes! ¡Egradecido al maestro Luisito Figueroa, los muchachos de la orquesta! ¡De mi amigo Néstor Galán, el tipo loco que está aquí, que no tiene la cara, pero yo lo voy a ir a buscar! ¡Este es el que te dio el segundo! ¡Un saludo a mí, que bien! ¡Un saludo a mí, que bien! ¡Un saludo a mí, que bien! ¡Inhalado de la vida de Frankie Ruiz! Que no fui yo. Yo fui el embajador, pues soy el embajador del seguro. ¿Sí o no? Seguro. Vamos allá, mi gente. Gracias mucho. Lo quiero mucho. Contrala la mirada con Guayacán, orquesta de Colombia y también 8 minutos por ustedes. Dice así. 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 ¡Seguimos la vida! ¡Vamos con el piano! ¡Seguimos la vida! ¡Seguimos la vida! ¡Seguimos la vida! ¡Vamos con el piano! ¡Seguimos la vida! 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 ¡Vamos con el piano! ¡Seguimos la vida! 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 ¡Seguimos la vida ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Seguro que sí! ¡Muchas gracias! ¡Bueno, ya habla! ¡Vamos! Yo quería, ¿verdad? Compartir un tema con ustedes, que estuvo sonando muchísimo acá Letra mía, arreglo del vino Cegarra Se llama Pregunta por Mí Bueno, la verdad es que yo le tengo mucho respeto al tema Y en la conferencia que me encuentro no me voy a atrever a hacer algo, así que... Esa para la próxima, que venimos, si Dios quiere, para las patrones Así que, ahí sí hacemos un repertorio de confianza Antes de despedirme, nuevamente gracias mi gente Muchas bendiciones para todos ustedes Agradecido al maestro Luisito Figueroa, el muchacho de la orquesta De mi amigo Néstor Galán, el tipo loco que está aquí, que no quiere dar cara, pero yo no me lo gusta Este es el que entregó el segundo Yo me lo llevé para allá, para Europa, y para para abajo, lo que está Un aplauso bonito para Pedro Arroyo Contento de estar aquí, celebrando el legado y la vida de Frankie Ruiz Y felicitando a este gran compositor y cantante, que es nuestro querido Pedro Arroyo Muy merecido este homenaje, aquí hoy, en la gran ciudad de Mayagüez En nombre de Z93, nuestra gran familia, allá en Z93, todos mis compañeros Felicidades Pedro, y que viva Frankie Ruiz Segura, felicidades, y que viva la Santa Oye, yo tenía que llevármelo para que la gente vea, quién fue el que pintó el Seguro Que no fui yo, yo fui el embajador, pues soy el embajador del Seguro ¿Sí o no? Seguro, vamos allá mi gente, gracias mucho, los quiero escucho Con todas las miradas, pues voy a estar en orquesta de Colombia Y también he hecho un visito por ustedes, dice así ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video